Eso significa que ganamos un pastel gratis. ¡Qué suerte! Niñas, ¿no creen que pasan demasiado tiempo en el juego? ¡Ash, Kirito! De todos tú tienes menos derecho a decirnos eso. Exactamente. En este juego ganas descuentos en muchas tiendas. No sé por qué te haces el amargado. Mejor admite que querías jugar con nosotras desde el principio. La verdad es que el sistema Ogma es muy útil. Puedes ver la tele si quieres, puedes usarlo como un smartphone, hasta recibir el reporte del clima.